La época del año nuevo siempre nos conduce a tener los mejores deseos, a recibir ánimo para realizar cosas y obtener los mejores resultados. Finalmente, a desear ser mejores personas que antes y hacer las mejores cosas en el año nuevo. Se aproxima el fin de año y nuestros sueños nuevos y proyectos nuevos están a la vuelta de la esquina, esperando cumplirse uno por uno. Que tengas un lindo comienzo de año, lleno de alegrías y muchas victorias. Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Dímelo. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suera. Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy latita y una buena suera. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suera. ¡Ay, qué bueno va a bailar, mira mulata! ¡Ay, qué rico va a cantar! Peleón, chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena cerebrita ¡Oye, esa cumbia viene con la sonora de la Opecumplica! ¡Y se va el año! ¡Y se va el año! ¡Ey, la! ¡Ey, ey, 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 ey! Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas ¡Opa! Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua blanca y una buena suena Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Ay, qué bueno pa' bailar, mira mulata Ay, qué rico pa' cantar Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Ay, qué bueno pa' bailar, mira mulata y una buena suena Y se va el año con la socora de la borde de tu música ¡Gracias! 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 Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Pero la baila le encanta más, la barranquilla igual la zona La cumbia es cienañera, que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Suave zona, suave zona, suave zona, suave zona La cumbia es cienañera, que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona J.R. J.R. DJ J.R. 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 J.R Hoy es día de su santo, hoy cumple la novia mía Apareciendo, apareciendo Me perdonan los vecinos, si por nuestra cara brilla Apareciendo, apareciendo Que te paren un sancocho, que maten cuatro gallinas Apareciendo, apareciendo Paso, disco, paso, disco ¡Hey! 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 En un pueblo que olvida yo no sé por qué Y su danza del moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaba Negrosé ¡Ah! ¡Lipones! ¡Ah! ¡Aplastando botones! ¡1, 2, 3, 4! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Tu amor que se me quedó Tu amor que me olvidó Por el mundo ya voy esperando Amorcito que se arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo, muy solito va Camina, camina, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo, en el verba va Amor, el dedito del alma Que vives en mi corazón Sin ti, yo he perdido la calma Del dedito del alma Del dedito de amor Yo te apagate la voz a mi mundo En esta cano arrancá Que tú me mandaste a traer Ya vienes rompiendo el agua Solo por venirte a ver En esta cano arrancá Que tú me mandaste a traer Ya vienes rompiendo el agua Solo por venirte a ver Si mi compadre se muere Fue por falta de cuidado Debajo en la cama Tiene su plátano santo yao Si mi compadre se muere Fue por falta de cuidado Debajo en la cama Tiene su plátano santo yao Tiene su plátano santo yao Bala que tira bala, guerrillo tira bala, que lindo tira bala, mi gente tira bala. Y mi bachete ya no lo se le encontré, y mi bachete ya no lo se le encontré. Que me pillaran una cuarta de plátano, ¿cuánto se había visto? Que me pillaran una cuarta de plátano, ¿cuánto se había visto? Y si no me ha visto, hay que baje cristo. Y si no me ha visto, caramba, hay que baje cristo. Bala que tira bala, guerrillo tira bala, que lindo tira bala, mi gente tira bala. Bala que tira bala, guerrillo tira bala, que lindo tira bala, mi gente tira bala. Y mi bachete ya no lo se le encontré, y mi bachete ya no lo se le encontré. Yo le dije a Sofonía, coge tu mujer y tu cría. Yo le dije a Sofonía, coge tu mujer y tu cría. Que se pierda lo que se pierda, que yo corro con la mía. Baraco tira bala, guerrillo tira bala, que lindo tira bala, mi gente tira bala. Y mi bachete ya no lo se le encontré, y mi bachete ya no lo se le encontré. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, vida mía. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo vení. Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo confundarte sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, no te conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores y delante de quererte, no hay cuidado que la gente de tu boca se te va. Si gano por decir que un hombre cambió mi suerte, te burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir. J.R. 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 La cumbia está pues sana La cumbia está pues sana La cumbia está pues sana Escuchaste o baile en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona ¿Qué pasa? Quiero hacer palma carajo Siete La cumbia Buen abanche Me gusta Cuando pasa tu mal trabajo salita y fresca por la mañana Me gusta Cuando te haces que no me miras sin esta boca con tu figura Me gusta Cuando llamo y tú me contestas haciendo hueca con tu sonrisa Me gusta Que solo espero de tu respuesta para invitarte a bailar la cumbia Yo soy la reina de la cumbia Yo soy la reina de la cumbia Natalia Silvana De paso año viejo Ya no regreses Oiga mi amigo a mi me están contando Que el año viejo por ti se está acabando Oiga mi amiga no se olvide de lo bueno Que el año viejo le dejó mientras duraba Ponga se pila cuando empieza el año nuevo Ponga leñeque pa' que cumpla con sus metas Otorgue amor y agradezca por lo bueno El año nuevo de seguro será bueno Sea positivo, sea muy honesto Trabajador con mucho esfuerzo Sea solidario, sea muy atento Con su familia, con sus amigos Gracias a Dios por este año Y bienvenido El año nuevo Y que se vaya y que se vaya el año viejo Que lleve todos esos amargos recuerdos Y que se vaya y que se vaya el año viejo Y bienvenido, bienvenido al año nuevo Y que se vaya y que se vaya el año viejo Que lleve todos esos amargos recuerdos Y que se vaya y que se vaya el año viejo Y bienvenido, bienvenido al año nuevo Hay que despedir el año viejo Y con él esos viejos momentos Hay que despedir el año viejo Y dar la bienvenida al año nuevo Se va, se va el año viejo Se va, se va el año viejo Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, esta mañana, me das luz para encender un día más ¡Y esta es cumbia! ¡Eso es lo que hay! ¡Señora cumbia! Solo tú, frente a frente, siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos, les hablamos aunque no nos entendemos Nos saludan al pasar, como el sol saluda el mar Solo tú, esta tarde, me das luz para encender un día más ¡Ay, ay! ¡Ay, DJ! Y dice Y dice, sí, sí, como no Bueno, y llegó la fiesta con quien vera ¿Qué pasa? Quiero ese palma, carajo Llegó la fiesta con quien vera Allá en la playa el Majapal Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta con quien vera Allá en la playa el Majapal Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos a regreta gozar Vamos a regreta gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico, vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbia en baile empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Wey, wey Oye mi Pacoal Amárrame la vaca Oye mi Pacoal Amárrame la vaca Oye mi Pacoal Enciérrame la vaca Oye mi Pacoal Que se va con el natural Oye mi Pacoal Que se va con el computero Oye mi Pacoal Que se la lleva a los porteros Oye mi Pacoal Se la come la bolera Oye mi Pacoal Amárrame la vaca Oye mi Pacoal Enciérrame la vaca Oye mi Pacoal Amárrame la vaca Oye mi Pacoal Enciérrame la vaca Oye mi Pacoal Que se va con el natural Oye mi Pacoal Que se va con el computero Oye mi Pacoal Se la lleva a los porteros Oye mi Pacoal Que la come la bolera Wey, wey Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle Me trae guayaba Me trae manzana Cuando regresa Viene estropeado Viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No mete nada A medianoche viene borracho Como hace chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Marte Mi querida, yo soy un garán Me voy para el norte, me voy a cortar Teña para el carbón, teña para el carbón 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 Teña para el carbón Búscala el lacón, palo, dale con el acar, dale caiga Pero que búscala el lacón, palo, dale con el acar Tiene que bailar, tiene que gozar, tiene que bailar mi tupia ¿Qué pasa? Quiero hacer palmas, caray Tiene que bailar, tiene que gozar, tiene que bailar mi tupia Ahora mi Ecuador, a mover las caderas, con el grupo mixto, nombrado Juan de Ecuador Alcá, a selección, con la minuquia Me invito a bailar, me invito a gozar, me invito a bailar mi tupia Me invito a bailar, me invito a gozar, me invito a bailar mi tupia Un paso pa'lante y otro pa'l atrás, pidiendo una vuelta mi tupia Un paso pa'lante y otro pa'l atrás, pidiendo una vuelta mi tupia La cumbia es una hembra que salió del mar Estudan con estuma y zapatos de coral La tibia es una hembra de rítmicas caderas Que tiene entre sus pelos y lleva la noche entera La cumbia nació del romance La luna es su madre, su padre es el chato de un negro fallero Que baila su pena en la noche La cumbia se besa en las olas De aquellas mujeres que amaron su cinto, la nena, su cena De una raza negra y alegre La tibia es una hembra que tiene mil amantes A una paz de pena y estrellas deslumbrantes La tibia es una hembra que salió del mar Estudan con espuma y adornos de coral La tibia es una hembra que salió del mar Estudan con espuma y zapatos de coral Estudan con espuma y zapatos de coral Estudan con espuma y adornos de coral Que tiene entre sus pelos y lleva la noche entera La cumbia nació del romance La luna es su madre, su padre es el chato de un negro fallero Que baila su pena en la noche La cumbia se besa en las olas De aquellas mujeres que amaron su cinto, la nena, su cena De una raza negra y alegre La cumbia La cumbia ¡Fuera! Tu eres como un ciclo Tu eres como un ciclo Arrastrando eso todo Quemándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida Música ¡Fuera! ¡Uy! ¡Hasta las seis de la mañana! Full Mix en mi... ¡Jajajaja! ¡Para ti, chomejarita! ¡El aso! ¡Ay! ¡Jome! ¡Jome, verdad, la bienvenida! ¡Jome! ¡Jome! ¡Todos al mundo con las manos arriba! ¡Las palmas fuertes! ¡Jome! ¡Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero gozar Esta cumbia tionera yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero gozar ¿Qué pasa? ¡Ayer hay que quitarme! ¡No, carajo! ¡En el mercado, mi amigo! ¡Soy tu remescla! ¡En tu fiesta! Tierra hermosa de mis sueños Te quiero para mí ¡Agua! ¡Teje, teje, tejedora! ¡Agua! ¡Para mí! ¡Quieres contar! ¡Dos jóvenes! ¡Dos preciosas! ¡Dos velar y los dueños te cantan! ¡Oba! ¡Oba! ¡Te saludo al Carmen! ¡Chone! ¡Hitijapa! ¡Manta! ¡Cara, potón! ¡Aaah! ¡Para mí! ¡Qué le gusta! Tú eres ¡Tos preciosas! ¡Eeeeh! ¡Sigue! ¡Las ringas, Julia! ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde están los guachos? ¡Dáeme! ¡Dáeme, ché! ¡Dáeme! ¡Dáeme, ché! ¡Dáeme, ché! ¡Dáeme, ché! Aca la mañana me vacío Vaya preparando el sacochao O preparen un levanta muerto Vaya preparando el sacochao O preparen un levanta muerto Aca la mañana me vacío Aca la mañana me vacío Aca la mañana me permanezco A las 6 de la mañana me vacilo, a las 6 de la mañana me amanezco Sigo bebiendo y estoy borracho, el baile me me pone contento Sigo bebiendo y estoy borracho, el baile me me pone contento A las 6 de la mañana me vacilo, a las 6 de la mañana me amanezco A las 6 de la mañana me vacilo, a las 6 de la mañana me amanezco Que siga la mía con más sabor, con los diamantes del Ecuador Sufran copiones ¿Qué pasa? ¡Dios y palmas, carajo! Soy de la mañana me vacío Yo no le rindo cuentas a nadie Nadie está pendiente a mi regreso Soy de la mañana me vacío Yo no soy como eso Sacos largos Que tienen cara de descontentos Yo no soy como eso Sacos largos Que tienen cara de descontentos A la silla de la mañana me vacío A la silla de la mañana me amanezco A la silla de la mañana me vacío A la silla de la mañana me amanezco J.R.J.R.J.R.J.R. A la silla de la mañana me vacío ¡Gracias!